Cumbias Fausteras Cumbias Fausteras Cumbias Fausteras El amor es el pende del amor Bésala 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 Fausteras Para que no te bailas Las cumbias Fausteras Desde San Luis Potosí Cumbias Fausteras Estas son las cumbias Fausteras San Luis Potosí Uepa Uepa El amor El amor El amor Que se emprende del amor Bésala 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 Cumbias austeras Cumbias austeras Cumbias austeras Cumbias potosí Estas son las cumbias austeras San Luis Potosí ¡Uepa!